y por último vamos a hacer ejemplos de sistema adaptativo vamos a empezar como siempre en un notice world muy bien luego vamos a probar video recorder primero vamos a tener una wiki donde cada uno va a tener que poner ejemplo vale pero antes le vamos a poner recurso, recurso, recurso y un for para que hable vale y luego le vamos a poner wiki y luego del wiki ya el video recorde vale me voy a poner servidor pero bueno cada uno tiene que explicar sus cosas de lo que he aprendido de los distintos tipos y eso es lo que se va a evaluar ok por último le vamos a poner unas preguntas de multiple choice que no lo hemos usado vale para que se evalúe ok y ya está y ya está con esto hemos terminado el tutorial vamos a hacer el paso que no hemos dado antes esto sería ejemplo de sistema adaptativo guardar nos vamos fuera lo añadimos como lección si nos deja si nos deja si vale bueno y luego me gustaría probar que funciona con el con el moodle vale a ver si hay suerte a ver si hay suerte a ver si hay suerte a ver que es a pasar tiempo por ponerle learning adaptativo y a ver si se traga no sé cuál era pero no se lo está tragando y porque también le vamos a agregar admin admin del moodle y con esto se lo traje al moodle vamos a dar cambio y regresar al curso no 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 aquí se podría poner cualquiera de las casas vale ya está con esto en mi coso lo hemos no 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 no